Se están corrigiendo aquí a... Yo no me voy a desenojar a Freddy Krueger porque me puede dar una buena calificación. ¿Son qué? Krueger. Krueger. Ah, ok. Twitter. Permítame, 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 permítame. Cállate los cincos. Compadre, dígame. Cállate los cincos. Sí, no tiene usted razón. Va muy bien. Ya le han dado tres letras. Va muy bien. Espérense a que lo califiquen. Ok. Más una cosa. Hago caso a sus consejos. Usted que sabe y que conoce de eso. Acuérdese. ¿Ok? ¿Usted? Cállese los cincos. Ok, ok. Muchas gracias. Ahora sí, jurado. Ok. Mi compañera, excelente bailarina, sacó la casta de porrista que ha sido y de decán. Bailaste una zamba excelente. No bailaste zamba, bailaste una... Dijo también, bailaste. Bailaste. No, dije, bailaste. Bailaste. O sea, no, no te... Sí dijo, bailaste. Ok, bailaste. Te aplaudo porque eres igual que yo. Te aplaudo.